Hola bandas, ¿cómo están? Buenos días, bueno el día de hoy vamos a ver unas cosillas por aquí ahora con las aguas noté que aquí a Rogelio se le metió el agua bueno y ahorita ya no se ve pero se le metió el agua, miren ahorita ya se secó entonces este ahorita vamos a ver, normalmente estos carros que traen este, quemacocos en la parte del quemacocos traen traen este unos unos desagües que son estos que están aquí, miren, no se si los alcancen a ver bueno ese que está ahí ese que está ahí un poquito para que alcancen a ver ese que está aquí, miren este este que está ahí y del otro lado pues traen otro este que está aquí este que está aquí, estos ya anteriormente ya se los había yo destapado este que está ahí entonces en la parte de atrás está en otros pero bueno no se alcanzan a ver esos desagües sirven para que pase una manguera por aquí, por todo el poste baje allá a la salpicadera y salga acá abajo vamos a ver aquí abajo, miren, ahí está ahí está este es el desagüe entonces parece, no estoy seguro de que a este amigo se le zafó esa manguera bueno, ahorita les voy a decir dónde es que es esa manguera para que si a ustedes se les mete el agua a su carro lo más seguro es que es esa manguera que se zafó aquí donde está la computadora aquí en la esquina del lado del copiloto este, bueno, en este caso este tiene un pequeño tornillo plástico que hay que quitar que es este está medio apretado déjenmelo quito y ahorita regreso con ustedes miren lo tuve que quitar con unas pinzas porque uff estaba bien duro entonces cuando se quita esta tapita tiene otros como tipo remaches por dentro que hay que sacar y ya está miren aquí está la computadora del del carrito entonces la la manguera amigos aquí viene lo bueno porque la manguera está ahí arriba está allá adentro y es muy muy difícil para meter para meter la mano ahorita les voy a hacer unas tomas para ver si alcanzan a ver la manguera lo único que tienen que hacer es meter su mano por aquí por la esquina por aquí por aquí por aquí por aquí y yo creo que metiendo su mano en la parte de arriba van a sentir dos mangueras una que viene de acá de abajo y otra que viene de allá de aquel lado entonces van a sentir un pedacito pues que le falta lo único que hay que hacer es agarrar las mangueras yo en este caso puedo agarrar las mangueras con la mano y tratar de unirlas una es más gruesa que otra entonces este justamente ahí amigos está ahí la manguera entonces por eso se mete el agua como les decía los drenes los tiene acá en el camacoco entonces baja por aquí por el poste baja baja y se comunica ahí atrás adelante donde les dije de la salpicadera aquí hay que tener mucho cuidado porque pues como saben tenemos la computadora del carro en este caso pues este que es un Honda 99 es una computadora que si se moja pues se puede llegar a dañar verdad entonces déjenme acomodo y ahorita regreso con ustedes miren amigos la manguera está justo donde está la computadora hasta allá hasta mero arriba híjole no se alcanza a ver la verdad es que no se alcanza a ver nada pero si ustedes meten su mano por ahí por aquí hasta adentro van a sentir ahí las mangueras amigos la verdad es que híjole quisiera que las vieran pero la verdad es que es muy difícil no se alcanzan a ver por ningún lado ya que es un pedazo muy pues muy chico aquí donde donde estoy y es muy muy incómodo entonces este bueno amigos espero les sirva este ya les di el tip es por eso que se les mete el agua a su carro entonces la otra es chequen los desagos que están arriba en el quemacocos yo los limpie con una manguerita delgadita les metí una manguera con agua a presión y salió el cochinero por la por la coladera entonces amigos la verdad espero les sirva yo ahorita voy a hacer esta chamba y ya que la realiza amigos les voy a por ahí les voy a continuar con el video para que vean como echándole agua allá arriba al quemacocos va a salir el agua acá por el como se llama por el desagüe ahorita los veo un ratito más miren antes de hacer la reparación este para que se cercioren que es la manguera que está desconectada chequen aquí pongan un este un trapito y váyanse allá arriba al desagüe ahorita vamos a hacer la prueba para que vean que si es la manguerita que se zafó este chequenle aquí ahorita voy a ver como como dejo el teléfono aquí parado para que vean como cae el agua yo le voy a echar ahorita el agua por allá por el desagüe el desagüe de allá de arriba y este van a ver como como liquea si como liquea aquí en en la parte de aquí de abajo entonces de esta forma se van a dar cuenta que pues que si es el desagüe verdad que si es el desagüe que está desconectado entonces déjenme nada más acomodo aquí porque está medio difícil la verdad es que es muy latoso y aparte de todo provoca mal olor amigos yo la verdad es que yo traía ese mal olor ahí entonces no sabía por qué ya después me di cuenta de que era este pues era por la misma humedad la misma humedad que que quedaba y pues olía feo entonces este no vas a acomodo aquí porque está más difícil acomodarlo y así como lo voy a hacer así mero entonces le voy a echar agua ya amigos arriba y ahorita chequen por ahí cómo va a estar escurriendo el agua por aquí tengo el el potecito con agua miren y yo lo hice con una jeringa una jeringuita nada más hay que agarrar el agua y echársela por el desagüe ahorita vamos a ver chequen ahí la chequen ahí la toma ahí va amigos al agua se los voy a echar para que vean chequen ahorita va a empezar a gotear por ahí le meto un poquito más ahí ya no tarde en caer ya va por ahí le estoy echando con una manguerita de 5 mililitros así que es muy poquita chequen ahí ya vieron ahí está miren ahí está el agua ahí está cayendo el agua ahí está ahí está el agua ya entonces ya nos dimos cuenta de que si es el desagüe que está que está desconectado sale entonces pues bueno les voy a decir por dónde les eché el agua déjenle pongo esta cosa aquí para que no se vaya no se vaya a mojar más entonces con la jeringuita agarran agua agarran agua agarran agua y se van aquí arriba aquí miren ahí ahí está miren ahí está ahí está déjenme desactivar la luz ahí miren ahí le agarran y le meten la jeringa está adentro y esa agua va a salir por acá miren por ahí mero ahí está miren ahí está el agua entonces pues bueno eso es ¿por qué? porque la manguera que está acá arriba ahí arriba metida está desconectada amigos entonces lo único que pueden hacer aquí este pues es bueno si no quieren complicársela pues mandalo repararlo pero la verdad es que es una reparación que sí cuesta trabajo pero les va a ahorrar un montón de de broncas ¿no? una es que pues tengan el mal olor ahí la peste ahí del agua de la humedad y la otra es que espérame un poquito espérame un poquito ok y les decía se van a ahorrar por ahí la humedad el olor a humedad que se les vaya a echar a perder su computadora y que se les que se les enmojezca esta parte porque normalmente se enmojece se echa a perder por la misma humedad si entonces pues hay que meter la mano por aquí amigos hasta adentro hasta mero adentro les va a costar mucho trabajo amigos y ahí van a lo único que van a hacer es conectar las dos mangueras déjenme las conecto y ahorita hacemos la prueba para que vean que pues queda bien arreglado y el agua ya va a salir allá por afuera no por aquí por adentro ahorita los veo amigos de eso me hago la reparación ok amigos ya por ahí le colocamos la manguerita adentro vamos a ponerle agua ya saben aquí en el desagüe y vamos ahorita a ver si escurre allá por abajo ya si ve que escurre allá por la parte de la de la salpicadera entonces ya la hicieron vamos a ver cuesta un poquito de trabajo miren si se fijan ya está por ahí escurriendo el agua ahí está la verdad es que le puse un poquito de agua le voy a poner un poquito más para que vean voy a ver si lo puedo dejar por aquí para aquí para aquí parado a ver déjame aquí le pongo aquí para que vean en lo que yo le pongo agua ya para que vean como como escurre el agua la piedrita una pequeña piedrita que me encontré por acá ahí se alcanza a ver buavoso pero bueno vamos a ver ahí está ahí está ahí alcanza a ver déjenme les pongo el agua para que vean como como escurre el agua ahí ahí está ahí va ahí les va el agua amigos ahí les va el agua ahí se tiene Alexis a ver si sale ahí les va ahí les va chéquenle ahí si se ven por está escurriendo el agua por ahí verdad entonces quiere decir que ya le hicimos ahorita vamos a echar un vistazo allá adentro para que vean que este pues ya no se metió el agua escurriendo por ahí el agüita entonces pues vamos a ver vamos a ver este laredo miren ya quedó listo ya esa agua pues bueno fue la que se metió hace ratito que no estaba el como se llama el desagüe conectado entonces amigos la verdad es que si cuesta trabajo subirlo meter la mano hasta allá adentro arriba de donde la computadora pero pues vale la pena se van a ahorrar un montón de malos olores aquí y bueno ya para colocar para colocar la la tapita pues bueno bien fácil ya no más este le buscan aquí la forma le buscan la forma aquí aquí a nuestra a esta partecita y ya casi casi solita entra que entra acá arriba este va por allá por abajo el cable este cable va por encima y este va por arriba y aquí abajo se acuerdan que le quitamos como una una este tornillito de plástico pues bueno ya nomás se lo acomodan otra vez vale y quedó lista la reparación amigos jamás de los jamases se va a volver a meter el agua nada más se crean miren normalmente esto pasa porque en la temporada de calores como las mangueras son de caucho pues bueno tienden las mangueras como a encogerse entonces pues se zafan es normal el pegamento se seca se zafan y empieza la tiradera de agua amigos entonces pues bueno amigos esta es la reparación de hoy acuérdense también de limpiar sus sus desagües bien importante limpiarlos porque si no todo el agua se les va a escurrir allá adentro y va a ser peor entonces que no se les olvide suscríbanse al canal amigos esta es una reparación más que le hicimos al Rogelio de por qué se le metía el agua a la parte de la cabina hasta luego